La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur dio un plazo 24 horas a todos los comerciantes irregulares quienes están ubicados con estructuras en el sector conocido como la plazoleta en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Esto luego recibió la orden sanitaria del Ministerio de Salud, donde se indica que como parte la reapertura del lugar se tiene que quitar, por lo que se solicitó que se tienen que desarmar y eliminar todas esas estructuras, que son alrededor de 30, ya que no cuentan con el permiso sanitario de funcionamiento y tienen condiciones de insalubridad, peligro y son ruinosas, con problemas de electricidad. No cuentan con el servicio de agua potable y el ancho de los pasillos para el distanciamiento social. Cumplido este plazo, se procederá a la destrucción del lugar en acatamiento a la orden. La orden sanitaria es eliminarlos. Entonces, yo creo que más bien esto se ha tardado. Esto tiene más de 17 años. Se hizo a vista y paciencia en las autoridades municipales de salud, del ICE, de la SAS. Entonces, yo creo que, aunque la sala cuarta en el pasado dio la orden de morición, no se aplicó. Y nosotros hemos insistido en que, si queremos darle un rostro de centro comercial, se debe eliminar esos chinos que están al frente del depósito. Muchos han propuesto cambiar la entrada, pero eso yo mismo lo he rechazado porque es evadir responsabilidades. A partir de mañana se ejecutarán las acciones. Como le digo, posiblemente sea en las próximas 24 horas, a partir de mañana, en cualquier momento, no se abre depósito si no se eliminan los chinamos. O sea, esa fecha, el 29, se puede aplicar siempre y cuando se eliminen los chinamos. Esa es la condición. Y hay más condiciones después de la circular que está ahí, que te la tiene. Pero la principal para abrir el depósito es quitar a los chinameros. Esos chinamos horribles que están al frente. Ya internamente en el depósito, ya lo hicieron cada uno de los concesionarios con sus administradores. Entonces, usted entra a cada local y encuentra otro ambiente y tomando las medidas que se lo dictó en su momento, que son pasillos de 90 centímetros, lugares para atender al público, la ubicación de marcas. Todo está demarcado internamente, está listo, pero una condición para abrir el depósito es, como le repito, eliminar los chinamos. Ese 29 puede ser una fecha clave, pero si no cumplimos con eso, no se abre el depósito. Entonces, estamos trabajando, hoy tenemos un trabajo de comisión, en la cual yo represento. Luego de la tarde tenemos sesión extraordinaria, perdón, a las 2 de la tarde, para afinar detalles. Y sí se va a aplicar en cualquier momento. No hay marcha atrás. El Ministerio de Salud ordenó la suspensión comercial del depósito libre de Golfito tras un caso positivo de un funcionario del Ministerio de Hacienda y se envió a cuarentena a todos los colaboradores, por lo que el lugar está cerrado hasta el 29 de mayo. Ante esta situación, los representantes de Judesur y los concesionarios se reunieron días atrás con representantes del ente rector con el fin de solicitar una disminución de los días de cierre. Como parte de las acciones, se trabajó en la desinfección total del depósito, por lo que consideran que si se hace eso y se aplican mayores protocolos, podría mejorarse la situación. A la población tiene que quedarle muy claro de que tenemos que salvar el depósito y por ende, al salvar el depósito, estamos salvando más de 1.500 empleos, directos e indirectos, la economía de Golfito, entonces yo creo que primero, primero, con esto yo creo que se pueden hacer muchas cosas, embellecerles de frente, darle otra cara. También podríamos, en su momento, y hemos propuesto a la mesa, hacer ferias semanales, de poner y quitar, como sucede en muchas ferias en todos lados, para darle apoyo al artesano en la región, debidamente coordinado con los entes que les corresponde. De la actividad comercial del depósito de Golfito, dependen 800 colaboradores de manera directa y 1.500 de manera indirecta.